La medicina ideal La medicina ideal No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad Crecer nada más de las camellias Y morir en la esquizofrenia Púrenia, póngame amor, desilusión Carpe diem, hoy soy resurrección La noche es anestesia Vuelve y me da anestesia Me mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia ¿Cómo pudo nuestro amor acabar tan mal? No pensé que pasaría ¿Cuánto tiempo más la anestesia me va a durar? Me da igual, solo quiero olvidar La dopamina que tenía la perdí La noche es anestesia Oh, oh, me vuelve y me da anestesia Oh, oh, me mente da mil vueltas Oh, oh, me tengo que olvidar de ti hoy La noche es mi anestesia La noche es anestesia Oh, oh, me vuelve y me da anestesia Oh, oh, me mente da mil vueltas Oh, oh, me tengo que olvidar de ti hoy Oh, oh, me funciona